Te enseño un colmillo. ¿Lo veis, verdad? ¡Ay! Agua, agua, agua. Agua. Agua, pero agua ya. Sentó el ojo, tío. Hostia, que no veo. Hostia, que no veo. Hostia, que no veo. Que no veo. Que no veo, tío. ¿Cómo está el ojo, tío? Dime si hay algo, tío. Tienes un derrame, tío. Tienes un derrame. Es que no veo, tío. No, no, de verdad, no me digas qué coña, tío. ¿Qué pasa? Agua. ¿Para estar bien? Que no veo, tío. ¿Eh? Estás jodido, estás jodido. Sigo recorriendo Nepal en busca del tire de vengado. Mi siguiente destino es Katmandú. La capital de este país montañoso. Aquí hay lugares donde los animales conviven libremente con las personas. en el templo de Swayambut, Nath, ¿ok? Probablemente el templo más importante de Katmandú a nivel budista. Es un templo que durante cientos, si no miles de años, ha vivido en concordancia con dos religiones o dos filosofías, la budista y la hinduista. Y bueno, por lo que hemos venido aquí, porque en este templo hay un montón de monos. Y eso es lo que vamos a ver. Monos. ¿Monos? Y más monos. Estos son macacos de cola corta, no tienen vergüenza alguna y comen como locos. Este ya lo tenemos arriba. Una de las cosas que mucha gente no sabe es que si tú le sonríes a un mono, el mono lo toma como un desafío. Con lo cual, cuando estáis viendo monos, nunca sonreís, siempre tenéis cara de póker. ¿Vale? Siempre. Vamos a seguir dando una vueltita y os sigo contando más cosas de los monos en otra zona. ¿Vale? Porque os quiero enseñar dónde se pegan paños, tíos. Son monos, es decir, las manos y los pies son prácticamente lo mismo, ¿ok? Estos son de cola corta, que se llaman. Los de cola larga tienen una cola prensil larga, ¿ok? Pero bueno, ya está, ya está. Aquí viene un macho y la hembra, si te das cuenta, ¿los habéis dado cuenta? Ah, que sois un poco como los humanos, ¿no? Uy, quieto, ¿eh? ¿Qué? 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 El ****, como veis, lo tienen pelado, y lo tienen pelado porque están todo el día sentados. Pues entonces, claro, pues se arrastran, se hacen así con el ****, y ya, pues, eh, tienes el **** pelado como uno. Pero bueno, haríamos, ¿eh? Aunque sean sociales, aunque estén acostumbrados a la gente, en el momento en que se ponen nerviosos, ¿vale? Os dais cuenta cómo ha abierto espacio, ¿eh? Yo me voy, ¿eh? ¡Hala! ¡Opta! Lardaca Música Gracias por ver el video.